Muy buenos días a los ciudadanos de nuestra agencia municipal. Les informamos que hoy se apertura la vialidad en nuestro puente. De verdad, me da muchísima alegría y como siempre, un agradecimiento especial a ya saben quién, porque no podemos mencionar ahorita, pero de verdad, esta es una mega obra para nuestra agencia municipal. Se va a aperturar después de la una y pues en Santa María Magdalena hoy estamos de fiesta, de verdad. Después de más de un año y medio, hoy ya se rehabilita nuestro puente de nuestra agencia municipal. Y primeramente Dios, hay que agradecerle a Dios porque en el mes de julio ya no vamos a estar con el pensar de las inundaciones del río en nuestro puente Vado. De verdad, muchísimas gracias a los ciudadanos que nos apoyaron en la gestión. Muchísimas gracias a ya saben quién y sobre todo, muchísimas gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!